Pronto, pronto, que hablará del amor, el rey, yo no quiero rebajarme, ni pedirle llorar, ni decirle que no pueda ser vivir. Desde mi triste soledad de mi padre, las rosas muertas de mi padre. Y me mando yo, tu tango gris, quizás a ti te iré, yo no quiero rebajarme, llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche negra y sin estrellas. Si las copas serán consuegos, aquí estoy con mis besos, para darlos de una vez. Y el amor, los dos, mi copa de sangre, para olvidar mi aspiración, y más la vuelvo a recortar. Nostalgías de escuchar su risa y amar, y sentir junto a mi voz, su poder o su respiración. Angustia de sentirme, abandonar y pensar que otra a su lado, pronto, pronto, le hablará de amor. Angustia de sentirme, no solo quiero relajarme, ni pedirle llorar, ni decirle que no pueda ser vivir. Desde mi triste soledad de decaer, las rosas muertas de mi padre. Desde mi tristeza, las rosas muertas de mi padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!